Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube llevándole contenido de calidad, contenido informativo. Aquí, verdad, le caemos atrás a las noticias. Aquí no decimos vainas a lo loco. Eso no es verdad, eso no es verdad. Vamos a dar las informaciones que son, vamos a decir la verdad. Pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un video, te llegue la notificación. Y, por supuesto, las mejores gomas están en Álvarez Gomas. Eso es, en San Francisco de Macorís. Y, por supuesto, también Álvarez Tairer en Puerto Rico. Miren, si quieren mantenerse informado de todo lo que está pasando en el mundo, claro, aparte de este canal, tiene que visitar la página Controlando El Ejido, de mi hermano Edi Olivo. Y, por supuesto, también un saludo para Ramón Abreu, para Sandra, para Joel, ¿verdad? Mi hermano Joel, quien está en Boston. Es puertorriqueño, pero vive en Boston. También a mi hermano Antonio Arias. Saludo para ti, hermano. Para Freddy's, para Freddy's también, mi hermano. Saludo para todos ustedes. Para Juan o mucha la gente, señores, que están en sintonía en este canal. Miren, vamos de inmediato con las informaciones. Yo creo que la gente tiene que informarse antes de dar una noticia, de hacer un comentario, como lo que dijo el baboso y el mentiroso y el calumniador de John Barry. Manolo no se va del mañanero, John Barry. Yo hablé con Manolo, automáticamente vi el comentario que tú hiciste en Instagram. Lo primero que hago es llamar a Manolo para hacerle esa pregunta. Y Manolo me jura que eso es una noticia falsa, que él no va para ningún lado, que lo que están es inventando noticias. Ya en Adonis TV Show no se conforman con pelear. Ahora han soltado un poco el pleito y se han puesto a inventar cosas. Pero peor es Adonis y Manolo que permiten ese tipo de cosas. vamos a bajarnos a buscar noticias que hay muchas, hay muchas informaciones que se pueden dar. Ustedes lo que quieren es ser entretenimiento, quieren ser jocosos. Hay pilas de noticias que se pueden dar siendo jocosos. Pero ya está bueno. Yo hago un en vivo todas las tardes de seis a siete y es increíble la cantidad de gente que le entra a esa plataforma sin yo siquiera poner el tema, sin yo ni siquiera poner el tema. Le entran, le entran, le entran. Porque ustedes lo que están es dando palos a ciegas y así no se puede. Mi hermano Manolay se monta en esa ola sin saber, vamos a estar claro, fue sin saber que Manolay se montó también en esa ola. Se hizo eco de los disparates que dijo John Berry. Que son traidores. Que viene Manolo con un proyecto nuevo en la mañana. ¿Y eso y dónde lo van a tirar? Fuera de ahí. Tú estás diciendo que Manolo va a abandonar el mañanero. Atención país. Atención Bolli, una vez Bolli no lo sabe. La persona que habló con él, habló conmigo. Dale, dale John. Eso es primicia John, cuidado. Ahí se va, Manolo, deja a nuestro amigo Bolli. ¿Qué? No, John, tú estás jugando con la marca. Y no te lo ha comunicado a ti Bolli. Así no, señores. Ahora que todo el mundo quiere montarse en una ola y en una vaina y una de grasa. Y por cierto, dice Don Miguelo, que él está callado, aguantando callado todo lo que le tiran. Pero Don Miguelo, acuérdese que usted fue el que arrancó. Pero usted fue el que arrancó con todo esto. Por ahí hay videos rodando donde usted arrancó, comenzando a tirar puya. Y ahora usted dice que a usted le están tirando puya y usted callado. Usted fue el que comenzó, Don Miguelo, más está claro, aquel día, como usted tenía su potecito en la mano. O era el romo que estaba hablando y no era usted. Digo yo, digo yo, que hablando de montarse en ola, ustedes saben que este muchacho, Felipe Rabacucos, también se ha montado en la bendita ola esta. del Alfa, del Lápiz, de Santiago, de Don Miguel, lo que sí, que sí, secreto, que la vaina. Todo el mundo se ha montado. Señores, yo abro el Instagram y con lo primero que me encuentro es con el pleito del Lápiz y Santiago. Yo abro el Facebook con lo primero que me encuentro es con el pleito del Lápiz y Santiago. Yo abro Twitter, el pleito de Santiago y el Lápiz. Yo abro WhatsApp, el pleito de Santiago y el Lápiz. Yo abro YouTube, el pleito de Santiago y el Lápiz. Yo abro la mujer mía, ahí es diferente la vaina porque ahí está el Alfa. por aquello del pelerío. Ustedes saben. Pero ya está bueno. Ya está bueno. Ya hay que bajarle a ese pleito. Ya. Porque todo el mundo montado en esa ola. Que hablando de montado en esa ola, le decía, inicié este comentario mencionando a Felipe Rabacucus y miren, miren, miren esto, miren este video. Que el diablo se lo puede llevar Libao, a Masaya, a Masaya. Nadie está pendiente que Cristo puede venir. Que la gente lo que está en controversia es que el Lápiz le está tirando y que a los Fokers que a los Fokers y que le está tirando al Lápiz y ahí el diablo te tiene entretenido. Tú sabes cuántas armas están cayendo a diario al infierno y tú entretenido en controversia y Libao, a Masaya. Yo siento gloria ya. La gente lo que está vamos a ver con el CIME que va a venir el Lápiz Consciente. Vamos a ver con el CIME que va a venir a los Fokers y nadie está pendiente que el diablo se lo puede llevar Libao a Masaya. Nadie está pendiente que Cristo puede venir en cualquier momento Libao a Masaya. A mí lo que me dé risa porque el que parece el que parece que tiene el demonio encaramado es Felipe. Pero claro hermano usted que parece que le ha mandado el demonio a esa gente porque aquí todo el mundo quiere montarse un bonito sonido ahí está la perversa por ejemplo la perversa la perversa ahí está la perversa que ellas se quedaron siendo duras ya está imitando la perversa el coro de que se quedaron siendo duros porque aquí todo es una bendita moda y está todo el mundo montado señores pero hasta Jenny Berenice está montado prácticamente en la vaina hay un video donde dice Jenny Berenice que ella escucha la música de toquicha para entender que eso es un reflejo de la sociedad es todo el mundo señores es verdad ella no habló mentira cierto esa música urbana explícita todas esas malas palabras es un reflejo de la sociedad y que hay que ir al fondo dice ella y es verdad hay que ir al fondo pero también hay que parar hay que parar ese tipo de contenido como sea no importa que si tú lo quitas en la música suene en las redes sociales no importa pero hay que parar alguien tiene cuánto cuánta falta hace doña Zayda lo batón pero lo que estamos viendo es la música porque yo le voy a decir una vaina lo que no se promociona no se vende y todo lo que promocionan esos tigres urbanos son la abundancia lo fácil que si yo digo una mala palabra y la grabo me voy a ser millonario que por cierto ahí veo a Rochi en un video diciendo que todo eso es bulto que esos tigres a veces se tiran fotos en vehículos que no son de ellos que proyectan lo que no es que él iba a comprar un vehículo de esos que bururú que barará eso es verdad eso existe yo puedo dar fe y testimonio que aquí hay muchos artistas urbanos de gente poderosa que les prestan vehículos para ellos hacer su fronteo para ellos hacer su bulto eso es viejo eso es viejo yo doy fe y testimonio que eso es así que yo he visto gente con dinero con dinero al lado mío llamando pero ven acá tráeme el vehículo en los 40 días que te presté el vehículo que yo lo he visto eso los urbanos frontean mucho no todo lo que ustedes ven en su video eso es así para que lo vayan sabiendo miren hay una presentadora yo me le acerco y le digo fulana amiga mía tú si estás bonita chula chévere dice ay manito cansado que estoy estoy haciendo mucho picoteo y oigan la cantidad yo no voy a decir el nombre porque es amiga mía oigan la cantidad de dinero que ella se gana por día con los trabajos que tiene entre 100 y 150 mil pesos diarios sabroso yo quiero saber qué trabajo es ese porque hasta yo incluso yo le digo pero llévame que yo te cargo las maletas no voy a decir el nombre porque es amiga mía pero felicidades para ella que está picando mucho si la estoy viendo haciendo muchas animaciones muchas presentaciones la veo haciendo muchos videos mi amiga que le está yendo bien sabroso 100 mil y 150 diarios de la alta gracia y a veces yo no tengo 150 pesos para comprarme una comida sabroso pero bueno a quien Dios se lo dio San Pedro de Macorí miren ya para para hacer esta baida el cata con bombos y platillo veo que el diario libre anuncia que el cata pasa a las filas del PRD pero yo pensaba que ni Miguel Vargas ya estaba en el PRD pero bueno el cata se atrincheró ahí en el en el PRD para buscar una diputación bueno yo no lo dudo porque la política está cualquiera ¿verdad? cuando usted escucha un fautomata diciendo que va a aspirar que por cierto apareció un boca guá un boca floja por ahí diciendo que sí que si fauto aspira gana bueno pero en la política ¿verdad? en la política nunca se sabe en la política nunca se sabe esto es impredecible este asunto de de las películas pero bueno de la política pero bueno felicidades para el cata y ojalá que gane una disputación me imagino que lo hará por ahí por el lado de Barahona porque yo creo que el cata es oriundo de ahí de Barahona bueno recuerden que esta tarde a las 6 en vivo estaremos en vivo a las 6 todos los días estamos en vivo señores nosotros transmitiendo el show de Duany con llamadas en vivo conversando con todos ustedes Dios les bendiga a todos bye bye sabroso el cata diputado el cata diputado Manolait no te preocupas estoy preocupas mano tengo que comprar gomas de camión rápido ah pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas baratas y nuevas y donde es en Álvarez goma pues vamos para allá pues vamos para allá vamos aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes medianos pequeños tenemos precios especiales para todo lo que quieran en Álvarez goma tenemos toda la goma de todas las gomas vehículos todas las que quieran loco esa es la mujer mía que también está por la goma caballero aquí tienes su camión lleno de goma pero Manolait y que tú vas a hacer con un camión lleno de goma ay si se acaba de pensar yo tengo goma por su parte yo quiero goma chau